El aire de primavera Los amantes enloquecen por el callejón del agua Se oye el alegre rumor, se oye el alegre rumor De un estudiante confezón, que así le canta su amor Tres golpes bajo un balcón, tres golpes bajo un balcón Madre mi boca, tu boca, con un beso esta canción De un estudiante confezón, que así le canta su amor Tres golpes bajo un balcón, tres golpes bajo un balcón Bajo la luz de la luna, que en el barrio Santa Cruz Mi amor te canta la cuna Se están abriendo las flores Y en el aire se respiran Y en el aire se respiran Y en el aire se respiran Me hacen reinar los sabores Y en la plaza doña Elmira Me hacen escucharlos cantar Tres golpes bajo un balcón, tres golpes bajo un balcón. Tres golpes bajo un balcón, tres golpes bajo un balcón. Tres golpes bajo un balcón, tres golpes bajo un balcón. Tres golpes bajo un balcón, tres golpes bajo un balcón. Tres golpes bajo un balcón, tres golpes bajo un balcón.